Muy buen día mis amigos, con ustedes Néstor Yaya, esta es la previa de la etapa número 12 de Giro Italia 2024 pero antes vamos a ver lo que pasó en la etapa anterior, la etapa número 11 etapa número 11 que era de 208 kilómetros entre Follano di Bifortore y Francavilla-Aimare una etapa que al comienzo tenía un puerto de montaña de tercera categoría y luego un terreno plano de la mitad para adelante una etapa que se planteaba para un sprint masivo con todo el lote presente allí para la alta velocidad por lo tanto se esperaba que los velocistas fueran los que hicieron la fiesta en esa etapa efectivamente hubo una fuga de tres hombres que finalmente fueron reducidos y luego en el final un sprint bastante nervioso, bastante complicado ya que Juan Sebastián Molano tenía buena punta de velocidad estaba buscando por donde entrar para hacer el sprint pero fue cerrado por Tim Merlier que no le permitió hacer su sprint como él esperaba finalmente Tim Merlier fue sancionado, había quedado en el segundo lugar del sprint y fue sancionado al puesto 90 por esa mala acción de cerrar a Juan Sebastián Molano entonces finalmente el ganador de la etapa fue Jonathan Milan del Lido Trek con 4 horas 23 minutos 18 segundos segundo fue para Karen Groves del Alpecin de Céunic con el mismo tiempo tercero Giovanni Lonardi del Team Folti Cometa cuarto Lauren Fachi del Grupama quinto fue para Juan Sebastián Molano del colombiano del White Team Emirates con el mismo tiempo sexto Danny Van Popper del Borajas Roja séptimo Fernando Gaviria otro colombiano del Movistar Team octavo Phil Bauhaus del Bahrein Victorios noveno Stanislav Aniskowski del Cofidis y décimo fue para Enrico Sanocelo del BF Group Vardiani en la posición de 17 llegó Jonathan Arbaez de Dineos Grenadier el ecuatoriano otra etapa que no iba a modificar mucho la clasificación general al menos en los primeros lugares sigue Tadej Pogacar Firme ahí del White Team Emirates con 41 horas 9 minutos 26 segundos segundo para Daniel Felipe Martínez del colombiano del Borajas Roja a 2.40 tercero Geraint Thomas del Dineos Grenadier a 2.56 cuarto Beno Connort del Decathlon AG2R con 3.39 quinto Antonio Tiberi del Bahrein Victorios 4.27 sexto Romain Bardet del Team DSM Firmenis 4.57 séptimo Lorenzo Fortunato de la Astana Kazakstan con 5.19 octavo Filipo Zana del Team Jaico Alula 5.23 noveno Enne Rubio que ascendió a una casilla del Movistar Team con 5.28 y décimo Timings Aresman del Dineos Grenadier con 5.52 en la posición 15 ahora está Esteban Chávez que ascendió dos casillas del Education y Zipos el otro colombiano con 9.24 entonces se mantiene ahí el podio firme sin moverse nada ni un centímetro de ahí entonces ahí sigue Daniel Felipe Martínez en el segundo lugar de la clasificación general en la etapa 2 de una etapa de media montaña con 4 puertos de montaña de cuarta categoría un sprint intermedio en el kilómetro 77 Recanat luego se asciende al puerto de cuarta categoría Osimo 7 kilómetros 2.3% de inclinación luego se asciende a otro puerto de cuarta categoría Monzano 4.2 kilómetros 4% de inclinación otro puerto Ostra de un kilómetro 8.8% bastante inclinado pero bastante corto otro puerto de cuarta categoría Ripe de 2.2 kilómetros y luego se desciende se pasa por una bonificación especial Mondolfo 1.2 kilómetros es en ascenso en donde se encuentra esa bonificación especial luego se encuentra otra elevación pero no está categorizada y finalmente la meta es un terreno plano con varias curvas, varias rotondas así que esta etapa también se puede plantear como para un sprint masivo aunque posiblemente los de la fuga puedan hacer su fiesta allí porque posiblemente les den permiso para irse por la etapa y si no son los de la fuga entonces los de los velocistas nuevamente estarán allí esperemos que nuevamente este Juan se va a ser molando por allí atento con buena punta de velocidad y que esta vez no haya incidentes y pueda definir esa etapa que tanta falta le hace porque tanto está esperando hacerse una etapa en el Giro de Italia también esperamos que Fernando Gaviria esté atento allí y que pueda también esprintar para que alguno de los dos se haga con esa etapa que tanta falta nos hace para Latinoamérica esto es todo lo que tiene que ver con este Zapreya gracias por su atención gracias por compartir esperemos que funcione bien esta etapa y los colombianos funcionen bien esperemos que Daniel Martínez se mantenga ahí firme en el segundo lugar de la clasificación general sabemos que Tadej Pogacar no se va a dejar mover de ahí por mucho tiempo entonces esperemos que Daniel Martínez esté muy bien que no haya ningún incidente a lo largo de esta etapa eso es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima gracias por su atención Gracias.